Bueno, le comentaba que una mujer perdió la vida allá en la colonia Rosarito, en la calle Huachinera, luego de que se diera una riña entre vecinos y uno de ellos sacara un arma e hiciera disparos. Dos de estos disparos alcanzaron a Rosa, de 32 años, quien perdió la vida en el lugar. Ahí en el sitio, presuntamente, pues fue detenido el responsable de haber accionado esa arma. Sin embargo, le digo, no hay información oficial que hable primeramente del hecho y tampoco de la detención del presunto responsable. Estaremos pendientes de lo que se desprenda de parte de las autoridades.